Ya no recuerdo cómo fue que en medio de esta gran ciudad nos conocimos, en realidad no sé por qué entre tanta multitud no sé por ti más Ya no recuerdo la ansiedad de verte y no saber qué hacer Como los niños, y ahora que ya no estás aquí solo podrías acudir que no quisimos Y va bailando con la soledad de un insólito compás que agrita el viento despertar Sin ti, bailando con mi libertad sobre la labra de un marcar que poco a poco va volviendo a vivir Y cooperamos del amor, más de lo que pudiera El primer día, bailando con la soledad La tierra que un día vimos llena de semillas Ya no recuerdo cómo fue que nunca me iba a recordar Tu caricia, pero que ya no estás aquí Solo podría asegurar que te quería Bailando con la soledad de un insólito compás que agrita el viento despertar sin ti Bailando con mi libertad Bailando con mi libertad sobre la labra de un marcar que poco a poco va volviendo a vivir Bailando con mi libertad Bailando con mi libertad ¡Venga la soledad de un magna Bailando con mi libertad ¡Venga la sola! ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! ¡Venga la paz! Ese es Pablo.